No es un millón de dólares la deuda que tienen con el IES. Son 3 millones 288 mil dólares la deuda que viene arrastrando Reladese a Canal 1 desde el 2016 hasta actualmente la fecha. Se realizó una audiencia de formulación de cargos el pasado 14 de octubre donde se les dictó medidas cautelares tantos a los dueños de esta empresa como a la empresa jurídica, obviamente. Ya se prohibió enajenar bienes, se ordenó la intervención de un interventor, valga la redundancia, de la superintendencia de compañías, además que se les prohibió la salida del país tanto al presidente ejecutivo como al vicepresidente ejecutivo de Reladese a Canal 1. La cuenta que yo llevo son 74 despedidos, aparte de los que le han sacado ya visto buenos a la empresa porque recordemos que obviamente en el código laboral uno puede como empleado sacarle visto bueno a la empresa cuando ésta no cumple con su parte del contrato que era pagarle sus sueldos. Y hasta el momento me atrevo a mencionar, y según mis cuentas, podría mencionar que llevan ya más de 10 meses sin sueldo. Gracias. 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 Gracias.